Estamos estrenando el uniforme de Raza Staly, Ruiz Stone, la estrella de nuestro show. Raza, te ves absolutamente, deliciosamente bella. Está buena, ¿no? ¿Quedó bien? Y apesta, me gustaría echarle... ¿A qué pasta apesta? A humedad. Ah. Este es el agua, creo. Aceite de coyote. No necesitas mi perfume, no sé quién me está usando mi perfume. Shemi. ¿En tu cuarto? Ah, no sé dónde. Pues ahí está original. Pero... Sí la vi a Shemi en algún momento. Era el de naranjas, ¿no? Un perfume... Una botella como de este tamaño. Ah, no. Ya la vi usando un perfume de naranjas. ¿Te gusta tu nuevo uniforme? No. No. Ponle el de mamá. No. No. I don't know where there's any clean cups. Oh, ok. That's he handled it. You're going to handle it that way. Fine. Let me take pine away. And you make the coffees for the girlie, will you? Because that's just not amazingly fair. A little bit more for you. Here, mama doesn't like metallic or plastic cups. Yeah, but you took all the water for the girl, man. Because you let the water burn. Give her some water and put a little cold water to make it tibia. Perfume de mama. This is a very special day today. We got the first, you know, time she's going to school with uniform. Gracias, es la mas bella del planeta. ¿Verdad que sí? Eso, 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 eso. Eso, perfecto. Ya, ya no tanto porque si no vas a llegar como putita del bar. Oh, good grief. Voy a ver mi película de horror, mujeres. Ahí se ven. Cuando venga Lino bajo contigo, chica pica. Porque quiero hablar con ese hombre. Ya filmamos tu salida. Ya, I'm going to give him 100. I'm going to give her 50, I think. I think I have enough to go down. I'm checking right now. I'm going to have 30 myself. Ok, cool. So we have to go down. We got enough to go down. But I don't really want to go down today because today is rest day. After a whole fucking three stressful months. ¿Voy a llevar a corbata? Sí. Ah, yo no sube de corbatas, eh. No, yo quería algo para yo, pero se ve bonita. Ok. Déjame, me acuerdo cómo es, cómo se hace. Que lo hace en un medio medio correcto, ok. Sí. ¿Quieres cafecito, mi amor, con una taza o media taza? No. No. No.